Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Aquí un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz día, que la pasen bien, miércoles, ya mitad de semana. Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre de origen hispano. Este muchacho de 25 años se llama Mario, por cierto, Mario Díaz. Pues mi tocayo, fíjense que él tuvo una emergencia. Él iba manejando en la carretera Interestatal y 40 en Tenecí a 111 millas por hora en una zona de 60. O sea, en pocas palabras, iba a 51 millas arriba del límite de velocidad. Eso es gravísimo, o sea, no puedes ir a... Si te ponen una multa por ir a 10 millas, a 15 millas o 20, no digamos a 50. O sea, eso es considerado como una conducción de manera temeraria o peligrosa. Pero Mario se le ocurrió salir a manejar. Iba manejando y lo paró una autoridad. Un policía, un patrullero del condado de Snowville, de la ciudad, perdón, lo vio. Le ordenó detenerse y pues inmediatamente le prendió las luces. Entonces, cuando tuvo contacto con él, se dio cuenta que no tenía licencia de conducir. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Llevaba a su novia al lado como copiloto, llevaba a su bebita, una bebita pequeñita. La iba amamantando. El estilo allá del Salvador es común, que una persona lleve a su niño en sus brazos o en sus piernas y que le vaya dando de comer, etc. En Estados Unidos eso es ilegal. Aquí la ley dice que todo niño, todo menor de edad, tiene que ir debidamente asegurado. Esto es para cuestiones de seguridad, obviamente, para evitar que un accidente iba a morir. Pero Mario y su novia iban tranquilos. Cuando el policía lo paró, le dice, oye, ¿por qué vas tan rápido? ¿Por qué vas tan como loco corriendo? Tengo una emergencia, Luis. ¿Cuál es tu emergencia? Pensó que se trataba de la bebé. Mario le dijo que era porque iba a necesitar ir al baño. Se estaba haciendo del 2. Pupú, básicamente. Y el policía le dijo que eso no era excusa, obviamente. O sea, lo llevó a la cárcel por no tener licencia de conducir, por no tener seguro vehicular y aparte por el exceso de velocidad. O sea, tres infracciones en una sola y de paso, de paso, por llevar a un niño o menor de edad de manera insegura. Así es que, bueno, Mario acabó preso en la cárcel del condado de la ciudad de Snowville. Y le pusieron una, le iban a poner fianza, pero las autoridades de inmigración le pusieron un rol, una retención. Lo cual quiere decir que va a ser deportado, porque cuando no tiene papeles va a ser deportado. Y todo probó la prisa de ir al baño. Tremendo, ¿no? O sea, es un recordatorio de que a veces más vale llegar tarde a un lugar que nunca llegar. En el caso de Mario nunca llegó a su destino de que era ir al baño. Le tocó ir al baño a la cárcel porque no tuvo de otra opción. Pero recordemos, aprendamos en cabeza ajena. Aprendamos de los errores que otros cometen y no los cometamos nosotros. Cuídense mucho, mi gente, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo veo primero aquí, compartan este video. Y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!